Antes de empezar me gustaría recordaros que tenéis créditos baratos haciendo clic en el enlace de G2 al de la descripción Y además si utilizáis el código CHAR tendréis un porciento extra de descuento Adiós Vale y no tenía nada Muy buenas Charmander que tal como estáis Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Bienvenidos a Surviland 3 Y el vídeo de hoy va a ser un vídeo especial Pero antes de nada chicos vamos a por un reto de 3000 likes para más Surviland en el canal Y chicos el día de hoy vamos a hacer nuestra primera trampa ¿Os acordáis que dejé esto o esto? No me acuerdo que bloque era uno de estos dos bloques Es el caso preparado para una... No este bloque no era ¿Veis? Si es que yo soy tonto Pero bueno no le importa para una trampa Pues vamos a hacer nuestra primera trampa Bien en primer lugar lo que necesitamos hacer es bajar ahí y poner una tolva ¿Vale? Tolva que no me apetece... Una tolva y un cofre Como nos apetece craftearla muy sencillo Vamos a quitarlo de aquí Ya que no la estamos utilizando para nada Y vale ya tenemos la tolva Y lo que vamos a hacer ahora va a ser craftear un par de cofres ¿Vale? Lo cual pues es cuanto menos sencillo Necesitamos madera Cosa que no tenemos Así que no es tan sencillo craftear madera cuando no tienen madera Pero bueno da igual vamos a cogerlo y demás Y la trampa que tengo que pensar básicamente es una trampa en la que la gente al intentar entrar en mi casa se caiga Y que aparte se quede en sus casas abajo Vayan a un cofre Y ese cofre me lo quede pa' mi ¿Vale? Y entonces el que intenta entrar en mi casa Porque últimamente en Surbilan ¿Vale? Hay mucho ladrón en suelo Pero cuando digo mucho 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 Es mucho 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 O sea no se porque han aumentado los robos en Surbilan Ya no es seguro vivir aquí Sálvese quien pueda maldita sea Mike Entonces pues nada pues tengo que hacer esta especie de Bueno digamos de trampilla Para quien quiera entrar en mi casa Pues que se lo piense dos veces ¿Vale? Antes de entrar en mi casa Entonces chicos bueno sé que también pueden entrar por aquí detrás Ya le hemos dado por aquí detrás En cualquier caso creo que quitaré eso Entonces para bajar ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno no voy a hacer un water drop obviamente Pero sí que vamos a bajar de la siguiente manera ¿Vale? Así es la forma más fácil y sencilla de bajar Y luego para subir veo un problema bastante bastante más severo Pero bueno el evento importante chicos es bajar ¿Vale? No voy a estar hirpiendo una mierda Porque yo lo sé que no estaréis viendo nada Así que vamos a poner esto por aquí Y ahora vamos a ponernos el pico en el inventario Y vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? En primer lugar vamos a ampliar esto de aquí abajo un poquitín Para tener espacio para poder maniobrar Y aquí abajo chicos vamos a poner lo siguiente Y va a ser una tolva ¿Vale? Justamente por ejemplo aquí Vamos a poner... Bueno en primer lugar vamos a poner el cofre Que el cofre iría así Y ahora vamos a poner aquí una tolva Apuntando al cofre A ver si puedo ponerla ¿Vale? Espérate un momento que con shift Ahí Vale a ver si está apuntando al cofre En teoría si le atiro esto aquí ¿Se debería meter aquí? Sí perfecto ¿Vale? Que está apuntando al cofre Vale como veis chicos ya tenemos la trampa más o menos hecha Ahora nos faltaría el pistón Que lo tenemos crafteado y todo Y simplemente es ponerlo el pistón y una placa de presión ¿Vale? Entonces ahora cada vez que una persona se caiga Se dará una hostia de tres pares de cojones Y sus cosas vendrán aquí Lo que quiero hacer Que no sé si se puede hacer Es algún tipo de sistema o algo así Para que intente... Para que suba solo Pero bueno de momento chicos Creo que no es posible Así que da igual Vamos a subir así Sí sé que subir así es una maldita locura Es como subir a fuerza bruta Valle y vamos a tardar un peñazo Pero bueno no importa ¿Vale? Yo que sepáis que no tengo ningún tipo de prisa Así que no importa ¿Vale? No pasa nada No pasa nada En primer lugar tenemos que subir Y luego ya está Por cierto si me notáis la voz distinta O la voz rara directamente Es que hoy bueno me estoy yendo de viaje Soy una persona muy previsora Y por eso he preparado los vídeos Con muchísima antelación No te sé la ironía Entonces dos días antes de irme Tengo que grabarme cerca de cator... Más de catorce vídeos Porque claro la serie de mods que tengo con Kiron Pues también tengo que grabar vídeos Para el canal de Kiron y demás Entonces pues realmente ahí está el problema Porque madre mía he grabado hoy tantos vídeos No te caigas joder No te caigas Vale vamos a subir Creo que aquí va a venir Donde yo voy a coger Voy a hacerme ya un maldito para arriba Por otro lado Y me voy a olvidar de seguir subiendo así Porque es una real mierda ¿Vale? O sea yo la verdad que aquí mira Cuando llegue aquí Pim pam veis que ya he llegado aquí ¿No? Perfecto vamos a poner por ejemplo Por aquí esto Vamos a hacer ahora una cosa Que es muy arriesgada Bueno no es tan arriesgada Que es poner ahí un bloque Perfecto vamos a quitar el agua Y vamos a hacer esto ¿Vale? Vamos a subir por aquí así Perfecto despacito y con buena letra Y bueno espérate que sabes que Si no quito esto Pues bueno eso ahora caerá ahí Y se irá la tolva Y perfecto Que si no quito eso chicos Tengo el pequeño problema De que no De que la gente pues O sea se va a caer ahí Si va bien de armadura No se va a matar Lo he hecho creo Que con una altura suficiente Para que incluso un full diamante Se pegue una buena Un buen lechazo Así que a ver si cuela Y alguien viene a mi casa Pero es que eso está locazo Y a locazo lo siento Pero locazo es buen zagal Así que no le voy a trolear ¿Vale? O sea locazo es Es ahí Nos ayudamos mutuamente en Survilán Entonces O sea pues Yo creo que trolearle estaría Estaría mal Vaya Entonces ya que tenemos la trampa hecha Además es una trampa tan mala Y tan sencilla Que yo creo Que vamos O sea que cualquiera Va a picar O sea De lo mala que es Porque es muy mala Todo hay que decirlo Es una trampa tan básica De minecraft Que yo creo Que de lo básica y mala que es La gente va a picar ¿Vale? Entonces vamos a ver Aquí tenemos esto perfecto Esto sigue cocinando Ah no vale vale Son los bloques de carbón ¿Vale? Entonces Ahora que necesitamos Necesitamos aquí hacer un Bueno Con el hacha mismo que tenemos Que me sirve Por ejemplo La ponemos por aquí Y aquí chicos Necesitamos Poner Lo siguiente Aquí necesitamos poner el pistón ¿Vale? Voy a hacer también slabs Para que cuele un poquito mejor Vamos a matar a este hombre Que además tengo la espada Como tin Que me salió el otro día Aquí en las librerías Así que Mierda Y no me da nada tío ¿Para qué quiero botín? Si no luego no me da nada En fin Vale Tenemos el slab que queremos Y el pistón Le tenemos aquí debajo Si no me equivoco A ver Mierda Tengo un hacha de este Que he usado en la chamala Bueno da igual No pasa nada Tenemos aquí unos cofres ocultos Que me diréis ¿Por qué antillas ocultas En survival en contra? Igualmente bueno Yo sé por qué lo tengo ¿Vale? Yo lo sé Tenemos dos pistones por aquí Perfecto Aparte de los dos pistones ¿Qué más tenemos? Tenemos así para la Bueno tenemos madera Que vamos a pillarla también Y una vez pillado esto Nos vamos a pirar de aquí ¿Vale? Vamos a Yo que es esto por aquí mismo Vamos a poner aquí esto Esto, esto 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 Y esto Perfecto Ahí lo tenemos Así que ahora Viene el colocar el pistón ¿Vale? Bueno Viene el matar a este pesado de aquí Que no sé por qué se ha metido en mi casa Pero no le quiero ¿Vale? Ahora esto se pone aquí Perfecto No mierda Lo he puesto Lo he puesto mal ¿Vale? Pero esto hay que ponerlo A ver Así Perfecto Ahora ya está bien puesto Ahora rompemos esto Esto lógicamente se va a caer Y Nada bien Ahora lo que vamos a hacer es Muchos diréis ¿Por qué no lo pones por fuera? Porque por fuera Sí que va a colar muchísimo menos Yo creo que Si lo pongo por aquí Esto se pone así por ejemplo Ahora aquí se pone un bloque de madera Ahora aquí Tenemos que picar Tenemos que hacer esto Nos va a putear un poquitín Por el tema del agua Pero no os preocupéis Porque obviamente Ya había pensado en eso Entonces Ponemos esto aquí Y ya está Y ahora aquí tenemos que poner Esto Un segundín Bueno si puedo pillarlo ¿Sabes? Vamos a romper esto Espero que no me salgan le pismas de nuevo Porque el que lo hizo No sé quién lo hizo realmente Pero un cabrón tío Fue un cabrón Fue una mala persona Vale Esto y esto Y aquí Directamente O sea Lo que vamos a hacer Es que este bloque O sea bueno Yo me entiendo Vale Ahora aquí con una placa de presión Os voy a enseñar El funcionamiento de mi trampa Vale Que vez que alguien Pise esto Por ejemplo Voy a poner esto Se va a caer por ahí Esto se va a empujar Y ya está Vale De esta manera Pues yo que sé O sea Yo lo considero que Seguramente Alguien caerá No sé si con mucha o poca frecuencia Pero Alguien seguramente Caerá en la trampa Así que de momento Yo con eso soy feliz Con que vaya Con que caiga alguna persona En la trampa Bajaré no muy Bajaré a menudo A revisarlo Para que la gente No me No sabe No tal Y además Lo bueno que tiene esto Es que yo cuando esté grabando Este vídeo O sea Lo voy a subir muy tarde Así que La gente de Surveillance No se va a poder ver el vídeo Y entonces pues ya está Y luego Para ¿Qué podríamos hacer también Para encubrirlo un poquito mejor? Pues por ejemplo Poner esto aquí Vale Entonces Si le damos aquí Realmente se abre la puerta Aquí parece que va a pasar lo mismo Pero realmente No pasa eso Así que Es como la gracia De hecho me gustaría Intentar probarlo Pero No hay nadie conectado En Surveillance Tío Y es que está locazo Y a locazo No le quiero trolear O sea Es de esas personas A las cuales No me gustaría trolearlas Y por cierto Me gustaría empezar a hacer En Surveillance Decidme vuestra opinión En los comentarios A ver si os molaría Si muchos queréis que lo hagan y tal En plan En hacer cosas épicas En plan Granjas de que si de slimes Yo que sé Sé que es muy chungo de hacer Lo sé Pero bueno Me he estado mirando Tres y tal De cosillas así épicas para hacer También me molaría hacer ¿Qué os puedo decir yo chicos? Por ejemplo Vaya Por decir algo Es que no sé Que deciros así Una cosa súper épica Que me gustaría hacer ahora mismo Pues por ejemplo Me molaría hacer una granja De caña de azúcar En fin Granjas así de iron Creo que es imposible Hacer en Surveillance Pero bueno Y luego quiero enseñaros esto Que es un conducto Que conecta la casa del ocazo Y la mía Bueno O conecta Vale Si vas por aquí Si lo conecta Pero tienes que seguir el camino Que parece ser que alguien ha venido Por aquí lo ha griseado Y la verdad que está súper chulo Porque es en plan Cada vez que uno quiere ir a la casa del otro No tiene que salir del mapa siquiera O sea Simplemente desde nuestras casas Podemos ir de una a la otra Y es como Uff Pensé que eso era un agujero Tío Habéis visto como me frenaba Me da bastante un susto O sea No en Minecraft Sino en la vida real Porque en Minecraft De momento no hay sustos Me da Vale ¿Qué era eso chaval? Madre mía Pero bueno Y me ha asustado y todo Vale Vamos a poner esto por aquí Para que no haya problemas y tal Para que Yo que sé tío Para tenerlo todo bien Y por aquí chicos Esto conectaría la casa del ocazo Y la mía De una manera muy épica Bueno Están muy lejos las casas Yo lo sé Soy consciente También es que no lo hemos hecho De la forma más recta Porque ya nos costó bastante Hacerlo de esta forma ¿Vale? Es decir O sea Por lo menos a mí Bajo lo que a mí respecta Cuesta un montón Sobre todo así Sin saber cómo es el mapa Ni nada Hacer a voleo un túnel Entonces íbamos Tuerce Vale No tuerzas Tuerce Vale Tal Estas coordenadas No hay tuerce Ahí no sé qué Y en fin Y luego lo tuvimos que perfeccionar Un poquito y demás Además que también había minas Había cuevas y demás O sea Era un poquito locura Pero bueno Yo que sé chicos Igualmente nos ha quedado Bastante bastante bien Así que Pues ahí está ¿No? Y luego por aquí Bueno por aquí no es Vale Me he liado Voy a tapar esto Porque O sea si no da como la impresión De que es por ahí Y luego finalmente chicos Por aquí Tatatatán Tatatán Estamos a punto de llegar A casa del locazo Ey van Y es por aquí Y aquí hemos llegado chicos Y aquí hemos llegado Y mola un montón O sea como veis este túnel Es como la maldita Clave suprema ¿Vale? De todo Y oh ha entrado Duki Ha entrado Duki Vale 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 Podemos intentarlo a Duki Eh vale Eh cuando esté a mi casa Le voy a decir a Duki Ey tío ¿Vienes un segundo? Vale Pin Va a entrar fijo Va a caer en la trampa Y me voy a quedar con sus cosas Hi Eh Se lo voy a decir Se lo voy a decir Vamos a ir rápido a mi casa ¿Vale? Entonces cuando venga Fijo que lo va a hacer Y Y O sea en serio Va Va a estar bastante bien O sea Hacedme caso chicos Como caiga Que puede que no caiga Como caiga Puede estar muy bien Puede salir algo muy muy fino Pero bueno Vamos a intentar que caiga de momento Y ya si cae Pues nada Estalando a puños Madre mía Me van a regalar un hacha Lo que a Zona Pero él puede hacerse un hacha Él no usa hacha Porque es un hombre ¿Vale? Y los hombres Bueno los hombres también usan hacha Es que cojones Pero vaya Danga me quemó el hacha Pobre tío Me ha quemado Danga el hacha Madre mía Que maldito Maldito Danga Eh En fin Bueno Se va a decir Eh Lo Bueno no Eh Duki Vienes un momento A mi casa Eh Vamos a ver si cuela Yo como total de momento en surbi No he sido muy troll He hecho alguna cosilla así Pero Bueno a ver si cuela A ver si cuela Como no he sido muy troll y tal Yo creo que puede colar más o menos ¿Sabes? Y la cosa es acordarme yo Voy aunque está a tomar por culo cabrón Jaja No Eh Thanks Vale Eh ¿Sabes cuál es? No bueno si lo sabe Porque me la explotó Pero bueno no importa No importa Y así además se cierra Automáticamente la puerta Vale La idea es que entre Y ver como cae ¿Vale? Así que yo Me voy a quedar por aquí Así haciendo Haciendo cosas de De persona Vale Se la vamos a devolver Madre mía Que me ha empezado a saltar solo esto Tío No sé por qué a veces el teclado hace cosas Hace cosas extrañas Vale Estamos aquí Un segundo Vamos a ver cuando venga Duki Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Y tiene que entrar Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Voy a poner esto Esto Yo que sé tío Es que Me molaría poner que no se pudiese entrar por esta puerta Pero Sería muy Muy sospechoso ¿No? O sea es decir Bueno da igual Venga Me la voy a jugar tío Me la voy a jugar a poner un bloque de tierra Y así cuando Duki venga Pues eso ¿Dónde estará? Ni idea O sea Como entre por detrás tío Me pego ocho tiros ¿Vale? O sea En serio tío No puede ser Bueno Como entre por detrás Intento salir y ya está No hay problema O si no O si no Al poner aquí un bloque de tierra Lo que parece realmente Es que me han grifeado la casa Entonces Igual cuela está mejor No lo sé No lo sé Vamos a mirarle desde la terraza de arriba A ver si viene Y Joder Cuando esté cerca Bueno Terraza Que todo es terraza Mírale Viene por ahí Viene por ahí Vale Perfecto Vamos a bajar Vamos a bajar Madre mía No trae nada tío No trae nada No trae nada No trae nada No trae nada Villa borderline No trae nada ¡No! ¡No! La trampa La trampa ¡No! 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 Bueno pues te caes ¡No! ¡Cáete tío! ¡Cáete! 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 ¡Puff! ¡Adiós! Vale Y no tenía nada Vale 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 ¡Epale! ¡Epale! Esto es el karma Pero a mí me da igual chicos Porque fijaos lo que tengo Tengo mi agua ¿Vale? He puesto mi agua Así que voy a poder bajar Luego subir esa arena De otro costal Pero bueno No importa No importa Vamos a bajar Vamos a coger Vamos a coger sus cosas Y pues bueno Y las mías también obviamente ¿Sabes por qué? Esto es la idea Vale No tenía nada Duki ¿No? Es que venía sin nada Solo tenía un bloque de madera creo Es como la Es como la putada Es que ¿No ves si es profundo? Es muy profundo Es muy profundo O sea Hemos hecho aquí esto Que madre mía Bueno Pues nada Pues chicos Espero que os haya gustado mucho Este vídeo de Surfi Si sí que lo podéis Con un likeazo Y bueno No tenía nada Duki No ha salido muy bien Pero la trampa va a ser Aquí por el fin de los tiempos Así que chicos Si os ha gustado Dejad un like Un favorito Y nos vemos mañana Con más Y un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!